Y por su parte, el sector empresarial urgió a los diputados alcanzar acuerdo y aprobar la propuesta de los trabajadores que permite las mejores garantías para el jubilado, cotizante y el sector empleador. El sector empresarial espera que se baje la comisión que cobran las administradoras de ahorro de pensiones, del 17 al 13%. Se considera que es viable por los estudios que se han hecho, donde las AFPs en estos 19 años que tenemos de privatizada han obtenido una ganancia de 550 millones de dólares. Consideramos que por ese movimiento que ellos han tenido es viable que le puedan bajar a la comisión. Aseguran que lo más indicado es hacer cambios a la actual ley para que beneficie a los cotizantes y jubilados, de tal forma de garantizar una pensión vitalicia. Anteriormente han habido pensionados donde su pensión le queda un promedio de un 90% de un 80% de su sueldo, vitalicio. Si eso ha sido posible, rescatemos eso, luchemos por eso. Se quejan que la actual ley afecta a los cotizantes, porque no les permitirá alcanzar una pensión digna para hacerle frente a sus necesidades económicas futuras. Pero si tomamos las de las AFP, yo le digo a una señora que se acaba de pensionar, o quería pensionarse, llegó a las AFP, y eso es lo que se debía de saber públicamente, llegó a una AFP y le dijeron, usted tiene 18 mil dólares, tiene la opción, si quiere se lo damos ya, si quiere se lo damos en 8 años, si quiere lo damos en 15 años. Esos 18 mil dólares se lo dividen y es lo que le dan. Y cuando ha terminado de pagar, lo mandan al Estado a que le dé los 207 que tiene el Estado. La idea es que si alguien con salario promedio de 600 dólares, se le calcule una tasa de reembolso mayor al 60%, es decir, que tenga una pensión superior a los 300 dólares y vitalicia.